Así pues, tengo la piel dolorosamente ardida de medio siglo, el pelo negro y la tristeza más amarga que nunca. No soy una larga y una viva y no descanso y dieron lo mismo que durante el interior de la Plaza de Garibaldi y el rigor de los tatuajes y la tuberculosis de la muchacha Porque Efraín Huerta es mucho más que sus poemínimos, con la lectura de Borrador para un Testamento dedicado a Octavio Paz, este mediodía se llevó a cabo un homenaje al poeta en la Facultad de Economía de la UNAM. Es una gran poesía, es una poesía muy profunda que se da como gran poesía de la ciudad, pero es también una poesía del amor, de los sentimientos y del tiempo. Una de sus hijas dijo respecto a una pregunta sobre si Efraín Huerta era un poeta marginal y ella dijo que no, que era un poeta marginado en todo caso. Y ahora desaparecido él, pero no su obra, pues es la hora de insistir en que fue un poeta marginado que no debe seguirlo siendo. No, eso no se comprendió y había mucha cerrazón y dogmatismo político. Era la época de la Guerra Fría en sus extremos y Efraín Huerta era un hombre de izquierda que llegó incluso a ser miembro del Partido Comunista. La próxima semana se llevará a cabo el homenaje a José Revueltas, también en la Facultad de Economía de la UNAM. Teníamos pues la negra plata de los 20 años. Nos dividíamos en edrios y sobres, inteligentes e idiotas. Edrios e inteligentes, sobres e idiotas. Noticias 22, Irma Gallo.